En la localidad bonaerense de Pergamino, el director de una escuela pública fue brutalmente agredido por un alumno suspendido y por la madre de éste. Lo atacaron a trompadas y patadas. En su despacho de director de la Escuela Secundaria Básica 11 de Pergamino, Ricardo Fusco fue atacado con un cuchillo por un alumno de 15 años y con un trozo de hierro por la madre del menor. El adolescente había sido suspendido y citado junto a la mujer para hablar de las continuas agresiones verbales a sus profesores y físicas a sus compañeros. Pero en vez de dialogar, madre e hijo eligieron otra vez la violencia. Bueno, el alumno había tenido un inconveniente, o sea, venía con problemas de conducta ya desde el principio de año. Este alumno no venía a nuestra escuela, sino que venía con pase de otra escuela, es un alumno de tercer año. Entonces, como venía teniendo algunos problemas de conducta, yo le pedí que viniera a la escuela junto con su mamá. Siendo 8 de la mañana aproximadamente, él se presenta en la escuela con la mamá e ingresa como cualquier padre normalmente. Y yo estaba en una oficina, en la preceptoría, con dos preceptoras, ¿no es cierto?, organizando un poco las tareas del día. La madre saca un elemento contundente y me empieza a gritar que... a insultos, a golpearme con ese palo, con el brazo, la mano, y yo trato de defenderme. El hijo que estaba al lado saca un cuchillo tipo tramontina y comienza a arrojarme, bueno, puntazos y tajos, ¿no es cierto?, a lo que yo trato de ponerle atención al cuchillo y no tanto al objeto que tenía la madre. Me defiendo con un banco, con una silla, le arrojo algo y salgo corriendo hacia el patio de la escuela. Es un patio que está todo enrejado y donde quedo atrapado dentro del patio. El alumno y la madre me siguen afuera del patio. El alumno comienza a gritarme, yo te voy a matar, uno sabe con quién te metiste, y también gritándome insultos, y sigue tirándome tajos y puñaladas. Y la madre con un palo hasta que en un momento yo, no sé si producto de un golpe, supongo que sí, me golpean y yo caigo al piso y por dichos de algunos testigos que ya han declarado ante la justicia, me patean en el piso, me patean en la cara y las costillas en el piso. O sea que no detuvieron su ataque, aún así cuando perdió el conocimiento usted también. Exacto, aún con mi pérdida de conocimiento no detuvieron el ataque. Y bueno, yo pierdo el conocimiento, recobro un poco el conocimiento cuando viene la ambulancia con la policía, yo me desvanezco de nuevo y vuelvo a recuperar el conocimiento una vez que estoy en el hospital, ¿no es cierto? Gracias. 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 Gracias.